Estamos en una plantación de pistachos, acá en Mendoza, del señor Pedro Arrut. Esta plantación tiene cuatro años para el quinto año. Fue injertada a los 50, 60 centímetros del pie. Se llevó al metro 10, metro 20, donde se le hizo el topping del pie y empezó a duplicar en B lo que es la planta. Un año, dos años, tres años, cuarto año, en donde yo tengo que empezar a triturarlo a 25, 30 centímetros, dejándole las yemas laterales para poder seguir multiplicando el árbol. Esta plantación, invierno 2018, primavera 2018 y verano 2019, ha tenido una extensión aproximadamente entre metro ochenta y metro noventa, en donde invierno 2019, le hago la poda de invierno, que se ha multiplicado el árbol. 2018 ha tenido uno, dos, tres, cuatro, ha tenido cinco cortes invierno 2018. invierno 2019, yo tengo que duplicarlo a 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. De estos 10, yo lo tengo que multiplicar en 20. Poda invierno 2020, esta planta tiene 20 brazos, una altura aproximadamente metro setenta, metro ochenta, en donde de ahí ya se empiezan a hacer los toppings para que empiece a ramificar y largar brindillas de producción.